¿Ya? Chicos Javi Cuento, mi nombre es Maxi, como conocéis mi juego se llama Sol y Nieve y el objetivo motor del juego es mejorar la velocidad de reacción y la resistencia en gran medida os voy a explicar brevemente un juego en el que vamos a tener tres tipos de personajes los animales que van a ser el mayor número de que van a ser los alumnos luego vamos a tener el sol y la nieve los animales el único objetivo que tienen es huir del hielo en este caso se va a intentar pillarlo y se quede congelado por lo cual no poder moverse y el objetivo del sol es que esos animales que se han quedado congelados que los toquen y ya pueden volver a moverse en un principio vamos a hacerlo en dos campos y luego ya vamos metiendo variantes a hacerlo todos juntos y en un principio en las dos primeras partidas el sol no puede ser pillado y ya crearemos una variante en la que sí para que que hayamos que vaya muy bien de diferencia y ya no os voy a enumerar y los dos se ponen bien chelados y los dos se van a ir a caer hasta que un momento enumeramos os entrego los petos a los soles y a los 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 sol y los dos se van a buscar 1, 2, 3, 1. Bueno, me da la relación de escucharme. Cuando yo diga ya, este equipo normalmente todo está en esta parte de acá, pero no puede levantar en esta parte. Y este es lo mismo, no puede meterse de este lado. Los objetivos de apoyo. Los que tienen la mano a la fútbol tienen que pillar a todos los demás. El que tiene que... Y le voy a correr la ropa. ¿Y si le atrepa la nieve? ¿Y si le atrepa la nieve? El sol no puede llegar a la nieve, la nieve a la misma no puede llegar al sol. alyve. ¿Alguna duda? Aquí en el mundo tiene la jornada a la mangro. Ya no sé la actual, la pát без perdida marropa. S principio para antes, en el campo para el granº. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Jorma! ¡Bravo! 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 ¡Levanta las manos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos, Camilaio! ¡Vale, venimos! Maxi, ya para cortar, ¿no? Es un minuto. Sí, sí, un minuto tiene. ¡Vamos, Camilaio! Bien, este ha sido mi juego. Espero que os haya gustado un poco, por lo menos. Que vayáis subido algo y que vayáis divertido. Este juego lo quería hacer a los ventas bien, en fin. No tiene mucha transferencia el sentido de poner animales, de ponernos un tema al sol, otro al hielo. Pero esto, si lo trabajáis algún día y lo probáis con niños, pues podéis ver que es un juego que los simples niños, con ver el hecho de que tienen un personaje, lo que los van a cazar o algo así, son... No se dejan la vida. ¡Gracias! . . Gracias.